Hola, hoy es día de celebración en el canal Andres Solo. Este es el número 800 de mis vídeos que he subido en este canal. Además de unos 450 en Andres Solo TV. Y además de unas cuantas, muchas decenas en el canal de Andres Solo Cabeza Tolo, que es una parodia punk. Y además de otras cuantas decenas en el canal de Andres Solo, que es mi canal de música electrónica que compongo yo, así industrial y tal y cual. Y aparte de casi unos 100 vídeos también que he hecho junto a mi compañero Iván, que es un gran actor y un gran humorista. Y que hace sketches conmigo y que son muy divertidos. La cuestión. 800. 800. 800 vídeos. En el año 800 ya pasó algo histórico, importante, que cabe recordar hoy. Y que yo no recuerdo porque tengo muy mala memoria. Pero si no lo recordaría, el año 800, pero eso hoy es un número mágico esto de que sea el vídeo número 800. Es mágico. Porque tiene dos ceros y tiene un ocho. El ocho si lo partes en dos te quedan otros dos ceros. Es cero, 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 cero. Eso son las 12 de la noche. Midnight. Y sale Drácula y dice, oye, mira, son las 8 de la tarde o las 12 de la noche. Son las 8 de la tarde. Y ya vi, hay mucha luz y tal. Escóndete, escóndete. Luego ya te aviso yo a las 12. Y cuando oigo las campanadas, pues entonces, este hasta la Navidad se queda ahí. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todo el mundo por vuestro apoyo y por visitar mis vídeos. Habréis visto algunos, otros no lo habréis visto, pero ocurre que mi canal ha ido empicado. Pasó de tener unas 1800 visitas al día a tener unas 100, 150 visitas al día. Gracias a esas medidas de YouTube que hacen que los pequeños canales se vayan a la mierda y que los grandes canales crezcan y se forren. Tanto YouTube como los canales con el tema de la publicidad. ¿Qué pasa con mi publicidad? Verás que brilla por su ausencia. Verás siempre mis vídeos pulcramente, sin estar ensuciados por esa publicidad de mierda. ¿Qué pasa? Pues que eso a YouTube no le interesa. Dice, tenemos aquí a este tipo que nos está molestando aquí por el medio, que no nos da nada de pasta porque no quiere nuestro dinero. Y es que YouTube, si me dieras mucho dinero por tener ciento y pico visitas al día, pues igual le decía a mis suscriptores y a mis visitantes, mirad, lo siento mucho y tal y cual, de algo hay que vivir, no sé qué. Pero para sacarme cinco euros al mes, yo no le hago la cabronada a nadie de tener que tragarse publicidad en mis vídeos. Entonces, espero que me lo agradezcáis, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Nada, eso, declive, catombe, cataclismo se puede llamar lo que ha sufrido este canal de Andrés Solo. Pero Andrés Solo TV, por otra parte, ha crecido más y tiene unas cuatrocientas visitas al día o así. Sigo subiendo ahora por lo menos un vídeo a la semana, tanto en Andrés Solo como en Andrés Solo TV. Y sigo haciendo el payaso, nada más no poder. Y sigo teniendo ideas, nada más no poder. No se me pasa la tontería. Dice, ya madurarás, ya madurarás. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Con el bastón, con el bastón. Yo no maduro. Yo Chávez, chaval. Que de eso, muchas gracias a todo el mundo. Y 800, 1.800, 2.800, 3.800... Pero este coche es carísimo.